En primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Ya la moderadora, otra vez, ya me ha introducido, me ha presentado. En primer lugar, también quería agradecer en mi nombre y en nombre de la Comisión Europea y de la EG Sanco, de la Dirección General de Sanidad y Consumidores, al Instituto Tomás Pascual y a la INSA su invitación. Porque siempre es bueno el poder venir a este tipo de jornadas y actos para intentar explicar exactamente qué hacemos. Este va a ser el propósito de mi presentación. Cuando se me pidió participar en la mesa redonda e intentar dar una explicación sobre cuál es el marco competencial, cuáles son las acciones que corresponden, en este caso, a la Comisión Europea, siempre aceptas, encantado, porque te dan la oportunidad de poder explicar lo que se hace desde los frecuentemente denostados despachos en Bruselas. Siempre es acusación permanente de burocracia y de estar lejos de la realidad. Espero que, después de mi explicación, se aclare un poco qué es lo que realmente hacemos en materia de seguridad alimentaria y que ustedes vean que realmente tiene una aplicación práctica en el día a día y que tenemos contactos con el resto de administraciones responsables. Voy a intentar hacer la presentación lo menos farragosa posible, porque va a ser explicarles instituciones, procedimientos, estructuras y competencias. Lo cual, después de la comida, puede ser un poco duro, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible. Empecemos por una cosa simple, que es explicar qué es la Unión Europea, el concepto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto es básico para intentar entender cuál es el nivel de actividad que tenemos las instituciones de la Unión Europea, por lo que respecta no sólo a la seguridad alimentaria, sino en todos los ámbitos, pero aquí específicamente vamos a hablar de seguridad alimentaria. En primer lugar, hay que entender que la Unión Europea es un acuerdo entre partes, entre unos socios, y esos socios son los Estados miembros, que firman un acuerdo, en este caso los tratados, donde se define un proyecto político y una organización jurídica de ese acuerdo entre partes. Y esa organización, la Unión Europea, tiene como misión, como se ve en la presentación, organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. Es una frase muy altisonante, pero que marca cuál es el objetivo. La Unión Europea tiene unos objetivos, evidentemente, entre los cuales están grandes objetivos, como es el progreso económico-social, espacios y fronteras interiores, etc. No me voy a extender demasiado, porque me gustaría pasar más a los detalles, pero es para centrar un poco el marco inicial, el origen, de cuáles van a ser las competencias de actuación de la institución a la que yo represento hoy. Como he mencionado, la fuente de todo son los tratados, es decir, el acuerdo entre los socios, entre los Estados miembros, el derecho primario. La situación ahí es un poco compleja actualmente. En primer lugar, tenemos que se firmó el Tratado de Roma. Ese tratado ha sido sucesivamente adaptado y modificado por otros tratados. Los famosos tratados de la Acta Única, que introdujo el Mercado Único, el Tratado de Mastri, que creó, de hecho, el concepto de Unión Europea. Y el último tratado que está vigente actualmente, que es el Tratado de Niza, más los tratados de adhesión, cuando se han incorporado nuevos Estados miembros y protocolos específicos respecto a ámbitos específicos, que constituyen lo que sería una versión consolidada de dos tratados fundamentales, el Tratado de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea. Ahora estamos en una fase, digamos, de transición, esperando que exista el Tratado de Lisboa, que es el último tratado acordado entre los Estados miembros, que ha sido firmado, pero que, como saben ustedes, tiene que ser ratificado todavía por la República de Irlanda. Y en eso estamos. Esperemos que, a finales de este año, la República de Irlanda ratifique definitivamente el Tratado de Lisboa y pasemos ya a tener lo que será el Tratado de la Unión Europea consolidado. Eso es de relevancia para el tema de hoy, porque, específicamente en temas de seguridad alimentaria, el Tratado de Lisboa deja muchísimo más claro que el texto actual cuáles son las competencias de las instituciones y las competencias de los Estados miembros, porque habla literalmente de competencias exclusivas, competencias compartidas, algo que hasta ahora había que ir deduciendo del texto de los distintos artículos del Tratado. Si hablamos ya de lo que son las competencias, en los ámbitos donde la Unión Europea tiene capacidad de actuación, emanan de los tratados. Y en la jerga comunitaria se utiliza la palabra o la expresión los pilares de la Unión Europea. Esa palabra no está en el Tratado, pero es una expresión que se utiliza para intentar explicar el funcionamiento. Y eso significa que la Unión Europea funciona tomando decisiones en tres ámbitos políticos distintos que se han venido a llamar los tres pilares. Y esta es, más o menos, la estructura de los pilares, donde tenemos que la Unión Europea se basa, dependiendo del proceso de decisión y el ámbito de decisión política, en tres pilares. Un primer pilar que correspondería a las actividades de las comunidades europeas con una serie de políticas comunes. Y ahí tenemos las políticas de agricultura, tenemos las políticas de protección de los consumidores, las políticas de salud pública, medio ambiente, etc., que son las políticas que tienen relevancia para lo que es, lo que se viene a llamar seguridad alimentaria. El segundo pilar corresponde a los ámbitos de la política exterior y seguridad común, y el tercero a la cooperación policial, judicial y penal. Esto es importante porque la clasificación de las actividades en un pilar u otro implica un sistema de toma de decisiones y la participación directa de las instituciones que forman la Unión Europea en la toma de decisiones. En el primer pilar, la toma de decisiones se produce casi exclusivamente en el marco de las comunidades europeas. Sin embargo, en los otros dos pilares, los Estados miembros participan de una manera más directa tomando decisiones. Es decir, en el primer pilar hay una cesión de soberanía y capacidad de decisión de los Estados miembros a las instituciones de la Unión Europea. Las competencias de tratado atribuyen las competencias en base a una serie de principios. Y en principio hay que hablar de la delimitación de competencias, quién hace qué, donde se aplica el principio de atribución. Es decir, son los Estados miembros en el acuerdo, que son los tratados, quien atribuyen soberanía y competencias a las instituciones de la Unión. Y luego, en el ejercicio de esas competencias, se rigen por el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. El principio de subsidiariedad es donde no llega el uno, llega el otro. Es decir, la Unión Europea no va a ejercer competencias donde esas competencias ya estén ejercidas por los Estados miembros y eso no esté específicamente expresado en el tratado. Y el tema de proporcionalidad es exactamente lo mismo a nivel de intensidad del ejercicio de esas competencias. Como he dicho antes, en el texto del tratado actual, a través de los artículos se puede llegar a establecer una división de competencias, una primera división que nos habla de competencias explícitas, es decir, competencias, actividades que se mencionan claramente en el tratado, en los tratados, y que por lo tanto sabemos claramente que corresponden o bien a las instituciones, a una institución o a otra dentro de la Unión, o a los Estados miembros. Se habla de competencias implícitas que no se mencionan pero que por un consenso determinado la reacción de los artículos o los principios de subsidiariedad se atribuyen a los distintos actores y luego competencias subsidiarias que es cuando no hay una mención a una política determinada en absoluto en el tratado, pues evidentemente son ahí los Estados miembros los que las aplican y si no las aplican los Estados miembros las puede llegar a aplicar la Unión Europea. Hay una segunda división que también se extrae de los articulados y de los textos del tratado que son la división de competencias exclusivas, es decir, competencias que corresponden a las instituciones de la Unión Europea en exclusiva, la Unión Aduanera, etc. Esas son competencias exclusivas que solo ejercen las instituciones de la Unión. Competencias concurrentes o compartidas que son las que nos ocupan, es decir, las competencias en la gestión y la aplicación de las políticas de seguridad alimentaria son competencias concurrentes o compartidas, es decir, los Estados miembros y las instituciones de la Unión tienen capacidad de acción en ese ámbito. Y luego están las competencias o ámbitos de apoyo que es donde, en caso de que los Estados miembros no ejercen una competencia, ahí la Unión la puede ejercer basándose en el principio de subsidiariedad. Ya centrándonos en lo que son las competencias concurrentes o compartidas que son las que nos ocupan, se podrían definir como que son las competencias donde la Unión Europea y los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Es decir, se confiere el poder a la Unión Europea de adoptar legislación y que esa legislación vincule jurídicamente a los socios, a los Estados miembros. Y, además, eso implica en que los Estados miembros ejercerán su competencia a la medida en que la Unión no la haya ejercido y los Estados miembros ejercerán otra vez la competencia en la medida en que la Unión decida en un momento determinado que esa competencia no la debe ejercer la Unión sino que debe volver a los Estados miembros. Ese es el marco sobre el que debemos entender qué son las competencias compartidas que son las competencias en el marco de seguridad alimentaria. Como he dicho antes, esto ahora se tiene que extraer navegando y leyendo el articulado pero con el Tratado de Lisboa se dice explícitamente. Ya lo veremos después. ¿Cuál es la base legal específica para las actuaciones de la Unión Europea en seguridad alimentaria? Pues tenemos cuatro ámbitos principales con la referencia a los artículos de los tratados que hacen referencia a ellos. El primero es el artículo 37 del Tratado que hace referencia a la política agraria común. Ese es un primer ámbito donde el Tratado atribuye competencias a la Unión, a las instituciones de la Unión. El artículo 95 respecto al mercado interior, a la regulación del mercado interior donde también el Tratado atribuye competencias a la Unión Europea y un, digamos, probablemente el artículo más importante, la base legal más importante desde el punto de vista de gestión de la seguridad alimentaria es el artículo 152 en el ámbito de la salud pública donde se atribuye a la Unión Europea, en particular al Consejo y al Parlamento, pero luego ya veremos que eso implica también en la actividad de la Comisión, la capacidad de adoptar medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo la protección de la salud pública. Y finalmente, una cuarta base legal que tiene implicaciones para las políticas de seguridad alimentaria es el artículo 153 por lo que respecta a la protección de los consumidores, es decir, seguridad de productos y protección de los intereses de los consumidores. Y básicamente esa es la base sobre la que se apoyan las actividades de la Unión Europea, de las instituciones que actúan en la Unión Europea. Como decía antes, el tratado de Lisboa viene a clarificar definitivamente esta situación, con lo cual, en el momento en que una vez ratificado entre en vigor, la cosa ya estará muchísimo más clara y ya tenemos una base legal muchísimo más sólida. y concretamente el artículo 4, el nuevo artículo 4 del texto del tratado dirá que dice literalmente que las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán en una serie de ámbitos que se listan en los que se incluye el mercado interior, la agricultura, la pesca, la protección de los consumidores y los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. Eso da una base ya delimita, es decir, definitivamente que la Unión Europea evidentemente tiene competencias en ese ámbito. En resumen, por lo que respecta a seguridad alimentaria se trata de una competencia compartida que comparten los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea que forma parte de, he puesto el tercer pilar, no, es el primer pilar, con lo cual implica un ámbito, un método comunitario en la toma de decisiones que implica la participación de la Comisión Europea del Parlamento y del Consejo. Para hacer un resumen de quiénes son los actores en la Unión Europea las instituciones, tenemos una lista de instituciones, las relevantes en la toma de decisiones, las relevantes desde el punto de vista de que son las que actúan directamente en la toma de decisiones, las que legislan básicamente y ejecutan y controlan, son, en primer lugar, el Parlamento Europeo representante de los pueblos de Europa, del pueblo, de los ciudadanos, el Consejo de la Unión Europea, que es el representante de los gobiernos de los Estados miembros, y la Comisión Europea, que es la que representa los intereses de la Unión, los intereses generales. El Parlamento Europeo y el Consejo son realmente el poder legislativo de la Unión Europea, son los que tienen la capacidad de legislar, son los que adoptan los reglamentos. La Comisión Europea también adopta legislación, pero es en base a una delegación de poderes que le hacen el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Pero la Comisión Europea tiene el privilegio que tiene casi exclusivamente, excepto en algunos ámbitos donde es el Consejo, pero tiene casi exclusivamente, y en este caso en seguridad alimentaria, la iniciativa legislativa, es decir, es la Comisión Europea la que propone textos. Lógicamente hay que decir que la Comisión Europea sigue las directrices políticas del Consejo, es decir, de los socios, de los gobiernos de los Estados miembros, que son los que marcan la política de la Unión y en base a esas directrices políticas la Comisión Europea elabora las políticas específicas. Hay otras instituciones en la Unión pero que ya no son instituciones digamos estrictamente de toma de decisiones sino que serían instituciones de fiscalización de la actividad de las instituciones que toman las decisiones. En este caso es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Defensor del Pueblo y una nueva figura que es el Subvisor Europeo de Protección de Datos. Es decir, son instituciones, están consideradas como instituciones de la Unión que fiscalizan las actividades de las instituciones anteriores. Tenemos órganos financieros como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones y órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones que asisten, ayudan al Consejo y al Parlamento a tomar sus decisiones. Lo que me ocupa a mí y lo que nos ocupa ahora mismo son las actividades específicas de la Comisión Europea que básicamente es una institución colegiada, es decir, la forma de un colegio de comisarios, de comisarios que son responsables de las distintas políticas comunitarias y eso tiene la implicación de que las decisiones las toma conjuntamente el colegio de comisarios, es decir, cuando una decisión o la adopción de la legislación un texto pertenece a la Comisión Europea, lo emite a la Comisión Europea, no es la Dirección General de Agricultura o la Dirección General de Salud y Consumidores, sino que es la Comisión, el colegio de comisarios, todos los servicios de la Comisión políticamente, una decisión política conjunta del colegio de comisarios. Es políticamente independiente, al menos eso es lo que define el tratado, es lo que debe ser, es decir, no responde a intereses políticos de los Estados miembros o de partidos políticos determinados, simplemente tiene el mandato de ejecutar las políticas comunitarias. ¿Qué es lo que se talla a la siguiente? Representa y defiende el interés general de la Unión Europea, el interés general de ese acuerdo entre partes tiene derecho a iniciativa, como he dicho antes, casi exclusivo en materia legislativa y prepara las propuestas y ejecuta los actos legislativos que adopta el Consejo y el Parlamento. También se encarga la Comisión, nos encargamos de la programación y la aplicación de las políticas comunes. Ejecuta el presupuesto y se administra los programas, es decir, es realmente el ejecutivo comunitario, la administración comunitaria, el gobierno del día a día de la Unión Europea y el último, la última atribución, la más importante, que es la guardiana de los tratados. La Comisión debe velar por la correcta aplicación de la legislación europea. Por lo tanto, viniendo otra vez del tratado, la Comisión Europea tiene poderes de ejecución, gestión y control y ya hemos visto que en ese aspecto y en seguridad alimentaria dispone de esos poderes la Comisión. Solo un breve repaso a la Comisión Europea como institución, hemos dicho que era un órgano colegiado que tiene personalidad jurídica única, pero se estructura en distintos servicios que pueden ser direcciones generales o servicios. Las direcciones generales suelen corresponder a lo que son las políticas y en este caso esta sanidad y consumidores es una de las direcciones generales en las que se estructura la Comisión Europea y luego hay otros servicios como relaciones exteriores, servicios generales de la Comisión y servicios internos como recursos humanos, etc. Si pasamos en más detalle a la estructura de la dirección general de sanidad y consumidores que es donde yo me ubico y que es la dirección general responsable de las políticas de seguridad alimentaria, esa es la estructura tiene seis direcciones una dirección de asuntos generales una dirección de asuntos de protección de los consumidores de consumo una dirección de políticas de salud pública y luego tres direcciones responsables de lo que sería ya la seguridad de la cadena alimentaria o de seguridad alimentaria. En particular una dirección muy específica que es la oficina alimentaria veterinaria que es la que se va a encargar y ya veremos de una de las actividades principales de la comisión por lo que respecta a seguridad alimentaria que son los controles en los estados miembros y terceros países. Mi unidad es la unidad la última unidad la E5 en la dirección E que es la seguridad la dirección que se encarga de la seguridad de la cadena alimentaria y es una unidad que se encarga de la aplicación de la supervisión de la aplicación de la legislación comunitaria esa es la unidad de trabajo cuya actividad se basa en asegurar un correcto seguimiento de los resultados de las inspecciones y auditorías de la oficina alimentaria y veterinaria la gestión de lo que veremos que es el reglamento de controles oficiales y todas las actividades de coordinar las actividades dentro de la dirección general que se encaminen a asegurar el cumplimiento de la legislación alimentaria más información en la página web de la dirección general que se puede que se puede acceder desde esta dirección donde existen todos los datos sobre las actividades de la dirección general y por supuesto la dirección general está bajo la digamos dirección política de dos comisarios en este caso la comisaria responsable relevante para los aspectos de salud pública y seguridad alimentaria Andrew Labasiliu y la comisaria responsable de los aspectos de consumidores que es Melena Cuneva por tanto es una dirección general que está bajo el control político de dos comisarios ¿cuáles son las competencias específicas de la comisión en seguridad alimentaria? ¿cuál es la base legal? existen dos normas fundamentales que marcan que delimitan las competencias de los estados miembros y de la comisión europea en aspectos de seguridad alimentaria el primero es el reglamento 178.2002 del cual ya se ha hablado esta mañana que fija y establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria que deben inspirar la legislación alimentaria y que crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y que también como decía Jordi Serratosa esta mañana establece cuáles son las competencias y actividades de la autoridad europea la segunda el segundo gran acto legislativo fundamental que fija quien hace que es el reglamento 882.2004 respecto a los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad alimentaria incluyendo salud animal y bienestar de los animales en estos dos reglamentos se fijan se atribuyen las competencias y se marcan las actividades que deben realizar los estados miembros y las actividades que debe realizar la comisión europea existen más normas que complementan estas dos normas y que también atribuyen competencias a ambos el conocido paquete de higiene los reglamentos 852 853 y 854 sobre el primero relativo a la higiene general y los dos siguientes relativo a normas sobre higiene de los productos de origen animal y sobre la organización de los controles en los productos de origen animal y también dos normas más complementarias donde se delimitan competencias son la directiva 2.299 sobre las normas zoosanitarias es decir de sanidad animal aplicables a las actividades de comercio de alimentos de origen animal diseñados al consumo humano y el reglamento 183-2005 sobre la higiene de piensos esta es la base legal y ahí ya con más detalle es donde se delimitan las actividades pero ¿cuáles son estas actividades que corresponden a la comisión? las actividades que corresponden a los estados miembros es el aplicar los reglamentos aplicar los controles y verificar que la legislación se cumple pero eso se lo voy a dejar a mis colegas de mesa que son los responsables respectivos en sus ámbitos en los estados miembros por lo que corresponde a la comisión la primera actividad es la legislativa en ámbitos de seguridad alimentaria es decir la comisión tiene la iniciativa legislativa y también adopta y modifica normas en este caso por delegación del consejo y del parlamento delegan su poder en la comisión para adoptar y modificar normas en el ámbito de la seguridad alimentaria evidentemente con unos límites es decir no se puede modificar todo ni se puede adoptar cualquier tipo de legislación tienen que seguirse la comisión está acotada en unos ámbitos donde ella misma por sí misma puede adoptar legislación y eso lo hace en primer lugar con el soporte de los estados miembros mediante los comités regulatorios el comité permanente en este caso el comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal que son expertos de estados miembros que participan en las discusiones en el proceso de adopción de un acto legislativo y que dan su opinión que además es vinculante es decir si la opinión de los estados miembros no es favorable a una propuesta de la comisión esa propuesta al menos no la puede adoptar la comisión ya tiene que volver a pasar al consejo como mínimo y también legisla y eso como hemos visto esta mañana con el asesoramiento de la autoridad europea de seguridad alimentaria donde que es un pilar fundamental es decir además es un requisito a lo largo de los textos legales que hemos visto la comisión debe adoptar en muchos ámbitos legislación basada en sólidas bases científicas y ahí es donde cuentan las evaluaciones del riesgo y el asesoramiento científico que nos contaba Jordi esta mañana haciendo incluso comentarios malévolos respecto a la recepción de determinadas opiniones la comisión valora siempre positivamente las opiniones de la autoridad europea otra cosa es que a veces sean más o menos claras pero valorarlas las valoramos siempre nunca le diremos a la EFSA que se calle nunca otras actividades específicas de la comisión en seguridad alimentaria aparte de la actividad legislativa y de gestionar en definitiva la seguridad alimentaria son una actividad yo creo que la que ocupa más recursos al respecto que son los controles comunitarios en los estados miembros es decir las auditorías e inspecciones para verificar la aplicación de los planes nacionales de control plurianuales que es eso es una competencia de los estados miembros que tienen que elaborar planes de control y aplicar esos controles verificar que el funcionamiento de la organización de las autoridades competentes es adecuado investigar problemas importantes o recurrentes en determinados estados miembros o en todos los estados miembros y si se producen situaciones de emergencia problemas emergentes o cualquier otra situación en los estados miembros que requieran una intervención de la comisión la comisión también tiene capacidad que le confiere el reglamento de controles oficiales de hacer controles comunitarios en terceros países terceros países donde se tengan acuerdos de equivalencia y se pueda producir ya voy lo más deprisa que puedo y se pueden producir importaciones de terceros países la comisión tiene la capacidad de inspeccionar y auditar esos terceros países y finalmente las dos últimas actividades importantes que tiene la comisión respecto a seguridad alimentaria de ejecución son la adopción de medidas de salvaguardia es decir el reglamento 178-2002 y también el reglamento de controles oficiales establecen que cuando se ponga de manifiesto que existe un riesgo procedente de un alimento en la comunidad importado en tercer país y que el riesgo no pueda ser controlado satisfactoriamente por los estados miembros porque sea un evento que sea que es multilateral es decir que hay muchos estados miembros implicados o que el propio estado miembro se vea incapaz de poder solucionar el problema entonces la comisión tiene la capacidad de establecer medidas de salvaguardia es decir que van desde retirar del mercado productos prohibir la comercialización bloquear importaciones etcétera y la última es digamos el procedimiento ya más más pesado y más largo que es el procedimiento de infracción que sale del trato y es cuando un estado miembro incumple manifestamente la legislación la comisión tiene el poder de iniciar un procedimiento de infracción ante el tribunal superior de justicia de las comunidades europeas y a la última diapositiva y termino todas estas actividades se han plasmado en ejemplos prácticos que funcionan es decir la base legal la teoría suena bien pero es que vemos su aplicación práctica todos los días en primer lugar en todos los informes sobre las auditorías e inspecciones que hace la oficina alimentaria de Teneria que están publicados en la página web que les he mostrado antes donde tienen ustedes todos los informes de las inspecciones que se realizan incluyendo los comentarios que los propios estados miembros hacen a las recomendaciones y a las observaciones de la OAD y luego aplicaciones prácticas como los que nos había pedido las últimas actuaciones que se han realizado por parte de la comisión de los estados miembros en incidentes como el incidente de la melamina o los aceites minerales en aceite de girasol donde la comisión básicamente en primer lugar mediante el sistema de alerta rápido ha circulado la información a los estados miembros en un caso de la melamina a través de en primer lugar fue la aparición en los medios del incidente y luego ya contactando con las autoridades chinas pues se informaron a los estados miembros del incidente y luego ya eso desembocó en porque en principio la importación de productos de origen animal desde China no se permite pero había algunos productos que no están sometidos a control porque no existe la base legal donde se podía haber utilizado leche contaminada con melamina con lo cual se identificó ese riesgo y se tuvo que intervenir en base cuando se identificó el riesgo digamos factual de que podían haber entrado productos automáticamente se preguntó a la EFSA sobre esa base y haciendo una estimación de los productos que podían entrar y sobre la exposición que podía haber se preguntó a la EFSA cuál era el riesgo real la EFSA emitió una opinión muy rápidamente y sobre la base de esa opinión y los datos que se tenían la comisión tomó una medida de salvaguardia es decir bloqueó las importaciones de determinados productos desde China que no estaban cubiertos ya por los requisitos de importación habituales lo mismo que ocurrió con el aceite girasol procedente de Ucrania ahí fue lo que desencadenó fue una alerta procedente de un estado miembro que hizo un control en importación detectó esos niveles lo informó al sistema de alerta rápida la información se difundió y cuando se evaluó que existía riesgo lo mismo se preguntó a la EFSA y en base a esa opinión ya las informaciones que se exponían también se tomarán medidas de salvaguardia esos son dos ejemplos de que el sistema que como todos los sistemas todos los mecanismos tiene momentos de fricción y chirría a veces pero funciona y funciona razonablemente bien y cada uno está ejerciendo sus competencias en la medida de lo posible y lo mejor posible y ya termino porque estoy haciendo miradas asesinas de la moderadora nada más esa era mi intención intentar explicar un poco cuáles eran las competencias de la Unión en este aspecto y en particular de la institución que represento solo una última una última si me permiten expresión y es esas expresiones de la normativa de la Unión Bruselas la Unión Europea somos todos somos los Estados miembros las instituciones la legislación la construimos entre todos porque es una competencia compartida los Estados miembros participan y como he dicho y el Parlamento y como he dicho el Parlamento representa al pueblo los Estados los Consejos representan a los gobiernos y la Comisión defiende los intereses generales es decir la Unión somos todos o sea que a veces esa distancia de decir la normativa de la UE no es nuestra normativa esa es una de las puntualizaciones que me gustaría hacer muchas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.